Portugal necesita recaudar y para hacer caja el gobierno decidió cobrar peaje en cuatro autovías hasta ahora gratuitas. Dos de ellas conectan con España, la última en cobrar, la que recorre el Algarve portugués. Yo creo que el tema no es de pago, el tema es de cómo se paga y cuándo se paga. Porque no solo será caro entrar en Portugal desde Huelva, también complicado. El sistema es un poco complicado y sobre todo que lo tenían que haber un poco informado con más detalle. Este es el peaje. Al pasar por el arco se lee la matrícula que está asociada a una cuenta bancaria. Pero para esto hará falta comprar un dispositivo eléctrico que cuesta 27 euros y medio. Llevamos dos o tres meses intentando conseguir uno. El sistema es caro y complicado y la carretera alternativa demasiado peligrosa. No voy a pagar cada vez todos los fines de semana un dinero aparte de lo que ya te va en gasolina. Del lado español hay quejas. El sistema no es bueno para el turismo. Pero los portugueses mandan y tienen que vigilar unas cuentas muy controladas por Europa.